La canción Junté, lo más hermoso que viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, lo comprendo y me alejo. No sin antes decirte que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz y el que a Dios te desea me obligó, pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no, trataré de olvidarte, si tú quieres mi amor, para mí no me importa, yo te quiero morir sobre todas las cosas. Junté, lo más hermoso que viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, lo comprendo y me alejo. No sin antes decirte que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz y el que a Dios te desea me obligó, pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no, trataré de olvidarte, si tú quieres mi amor, para mí no me importa, yo te quiero morir sobre todas las cosas. Yo te juro que no, las maturas, yo te quiero morir sobre todo el tiempo. ¡Pero felicito el tiempo! El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Dime a Dios que deseo lo mejor Eres de donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero morir Sobre todas las cosas Yo te quiero morir Yo te quiero morir Y te quiero morir Pero antes, por favor, que vengan a los cumpleaños aquí Por favor, que se ponen conmigo acá Vengan conmigo El cumpleaños